Mi obra se caracteriza porque es dedicada completamente al ser humano, específicamente al niño. ¿Por qué? Porque por mi vida tumultuosa desde mi niñez. Ha creado una obra extraordinaria por treinta y tantos años y yo creo que es muy importante reconocer ese valor en su trabajo. Es un trabajo que posee una técnica minuciosa, intensa, donde los detalles contienen casi un aspecto alucinante. Y a la vez es una visión del mundo donde vemos las tensiones entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, pero siempre en la obra de Demi existe la posibilidad de trascender. En las pinturas que exhibimos de la pintora Demi presentamos parte de la colección de Bill y Judith Ladner que fueron grandes coleccionistas de la obra de Demi en las décadas del ochenta y de mil novecientos noven, que es prácticamente una retrospectiva de las obras principales de la pintora Demi. Estamos muy contentos de haber podido reunir estas obras que hacía más de veinte años que no se veían en público. Y su mundo, que es un mundo infantil, nos demuestra que la condición humana es una cosa muy compleja, muy misteriosa, donde a pesar de todos los golpes de la vida, el ser humano sale hacia adelante y en sus mejores momentos transciende. Demi es una de esas pintoras que cuando uno tiene un encuentro con la obra de ella, se da cuenta que es un encuentro único, que es un encuentro verdaderamente original y extraordinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!